de ambra, pero me refiero que dependiendo del lore, mientras más fuerte sea el lore, más duro es, pues, más, más dura, pues, y eso no va a servir para minar, obvio, yo entré al mío, a mi portal, y nos hubo bugueado, o sea, yo enfoque todo el daño, o sea, me rompieron, me rompieron, uy, están que se matan entre sí, no, me rompieron las botas, pero que debí llevar este oro por lo menos, Ejaja 1, 2, 3, 4 Espérate Espérate, tu portal se conecto con mi portal? A ver, a ver No, no creo que no son los... no son los mismos A ver, espera, atacame y me carga Eh, sí, sí, son lo mismo ¿Dónde estás? Ahí estás Oh, ya la puta, se conecta, huevón Se conecta Hay que matar a esa cuchilla Me enganza, me enganza Qué rico Hola, cambio, vamos a... hay que probar a ver si funciona con la roca del nero, avión Hay más, hay más, hay más Uy, sí funciona ¿Dónde hay más? Acá hay otro, hay que seguir una pequeña fortaleza, ¿no? ¡Demón, mira! Corre, corre, corre ¿Fortaleza? Hay fortaleza Allá, ahí con tal la primera fortaleza, pensé que... ¡Purcos! No, son caníbales ¡Hay puercos! ¡Hay puercos! ¡Uy, huevón! Salta y con un golpe lo matas ¡Eso te lo estoy diciendo! ¡Hay puercos! ¡Mira! ¡No los mates, no los mates, esta es una maldita! ¡No los mates! ¡No los mates! ¡No los mates! ¡No los mates! ¡Está matando! ¡No los mates! ¡Chai! ¡No tengo pocas flechas! ¡Lacro mía! ¡Salta! ¡Mira mía! ¡Salta y lo matas de una! ¡Salta y lo matas de una! Tienes que te escapar ¡Mujer chup! ¡Oh! Espera, 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 espera! y ahora sí Me quedo Me rompí un casco Qué rico ¿Quién te mató? Un pigli zombie Me confié Me iba a atacar Porque estaba con medio calzón Al gas Al canillo Ahí voy No me subí a la vía Ya no, sí, sí, ya se va Me mató un denderman Me da vergüenza, me da vergüenza, Frag Me da vergüenza, Frag Me da vergüenza, Frag Una familia, por la cosa Me da vergüenza, Frag No me da vergüenza, Frag No, no, puercos, 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 puercos. ¡Puercos! ¡Ya me voy a quedar! Es que los puercos son jodidos, ¿verdad? Los puercos son jodidos. ¡Voy a la otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Porqué! ¡Puerto! Oye? ¿Dónde estás? ¡¡¡¡y!!! Es que me morí ¡¡¡ócate, no beleza! ¡¡¡¡cobre, estoy avanzando! una lacra una lacra una lacra muere no se me cobran las fechas dos lacras ven aquí cobarde cuidado porcos no un hombre debe de tener su propio cuarto carajo ya, ya, cabrón aquí te esperan en el portal ya, 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 cabrón agarradito yo me dejo a lo vea tengo que verlo, porcos, 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 porcos que la lacra ah, ah ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya Se murió Estamos con el puerco Vamos ¡Halamos! ¿Te jalaste también? Bueno, en un momento yo me estaría jalando ¿Por qué? ¿Oba te metería si? ¿Oba no? Bueno, ya me jalo, ya. Más tarde jugamos que hay 3 de las... No hay video, los 10, ¿vale? ¡Ah! ¡Halamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Átifo! ¡Halamos! ¡Oh! Y ya sabía, íbame, te meta botenar este bar